en muchas ocasiones las cosas inocentes pueden ser muy peligrosas, llegando al punto de que uno puede pasar como loco al dar tales advertencias de estas, pero es necesario explicar todo el escenario para que la gente te entienda, para empezar es contar con que los animales tienden a morder objetos, muchas veces los tienden a romper y a dejar regados los fragmentos, pero tienden a consumir ciertos objetos, que no son alimentos por lo que no son digeridos, esporádicamente tienden a tragarse cosas que son muy grandes y tienden a obstruir el tracto digestivo, en otras estas partículas son pequeñas, pero lo lastiman o llegan a perforar, a veces hay cosas que uno podría considerar peligrosas, por ejemplo la ingesta de vidrios, si bien se puede dañar el esófago cuando llegan al estómago por efecto de los ácidos gástricos, los bordes filosos se pulen y se vuelven romos, por lo que no son tan peligrosos como no podría pensar, la contraparte de este escenario sería un hilo, el cual su ingesta puede ser letal. es común que gatos jueguen con ovillos o hilos, esta situación es de lo más curiosa y por más que uno lo niegue es muy tierna, esto ocurre ya que les genera curiosidad, juegan con ello y satisfacen un instinto de cacería, por lo que llegan a morderlo, la mayoría de las veces hasta ahí, el problema viene cuando se lo tragan, ya que es común que consuman un tramo largo, la lógica marcaría que al no tener un diámetro no más de 1 centímetro, de hecho sus bocados son más grandes e inclusive sus heces lo son, indicaría que como entra la bola debe de salir, pero no sucede así. al entrar el hilo en el estómago, por movimiento de este se enreda, como ocurre con el pelo que ingesta a la merce, si corre con suerte la bola de hilos tendrá un volumen que no pueda pasar por el esfínter pylórico y lo regurgitaran, como ocurre con los pelos, pero cuando no es así y pasa por el intestino, puede ocurrir el peor escenario. es común que la bola de hilos viaje un tramo por el intestino hasta obstruirse parcial o totalmente, es decir crea un tapón donde el flujo natural y constante de la digestión se ve corrompido, en la porción donde se instala el intestino se lastima, esto se debe al peristaltismo, que es el movimiento que presenta el intestino, el cual se contrae y al mismo tiempo moviliza el contenido, al haber un objeto inflama la porción, esta misma inflamación comprime la irrigación de la porción, lo que incentiva una necrosis del tejido, llegando al punto de que se muere, por la misma inflamación y necrosis puede darse el caso de que se perfore y parte del contenido intestinal se vierte en la cavidad abdominal, provocando una peritonitis y por consecuencia la muerte del individuo. mientras esto ocurre el animal en cuestión presenta una sintomatología, todo lo que consumen, alimento y agua principalmente es vomitado, ya que el cuerpo detecta que hay una obstrucción y para prevenir que se acumule recurre a este evento, al principio puede haber diarrea, esto se debe a la hipermotivibilidad del intestino, por intentar deshacerse de la cosa que está haciendo daño. para su diagnóstico hay que ser muy meticulosos en la anamnesis, es decir la serie de preguntas que se efectúa al propietario para ayudarnos al diagnóstico. palpación de la cavidad abdominal puede ayudarnos a sentir el objeto y así descartar heces, se puede efectuar una radiografía, pero es raro que se pueda ver este tipo de objeto, ya que son radiolúcidos, permitiendo el paso de los rayos x. en dado caso de sospecha de obstrucción o confirmación se tiene que hacer una cirugía de urgencia, ya que mientras más tiempo pase, el intestino se daña más, habrá más riesgo de muerte intestinal y correrá el riesgo de no superar la operación o el posoperatorio. la cirugía es fácil de explicar, se incide en cavidad abdominal, se localiza la porción lastimada, si está muerta se retira la porción del intestino, si no es así se incide en él, se retira el objeto, se unen los tramos del intestino o se sutura la abertura, se verifica que el tramo tenga un tránsito normal y se sutura las demás incisiones, pero no es tan sencillo en una obstrucción por hilos, esto se da porque al ser un objeto delgado y alargado, el intestino tiende a enredar otras porciones y a jalar un extremo mientras el otro está atorado, esto hace que el hilo se tense y comienza a cortar en la región donde se localiza, haciendo que la condición se vuelva muy grave, ya que el intestino se perfora en diferentes tramos y haciendo que la recuperación sea mucho más complicada que en una obstrucción convencional. la mortalidad es muy alta, debido a que es común que los dueños detecten al gato enfermo y lo lleven al veterinario cuando el cuadro está muy avanzado y se tiene que efectuar un procedimiento médico de urgencia. para prevenirlo es necesario vigilar a los animales cuando jueguen con juguetes con hilos, si uno detecta que se está tragando uno retirárselo en el momento, pero si tiene la duda de que si ya tiene cierto tiempo, es mejor no jalarlo, ya que uno puede tensarlo y lastimar más el tracto digestivo. guardar carretes u ovillos cuando no se estén utilizando, jamás darles laxantes o aceites con la intención de que los expulsen, ya que esto provoca un mayor peristaltismo y los daña más, en dado caso de que se detecte algo fuera de lo usual o sepan que consumió algo que no debía, siempre hay que llevarlo al médico veterinario, ya que si uno lo deja puede ser la peor decisión. entre todas las cosas peligrosas que uno puede encontrar en una casa, uno pensaría que un hilo sería de las menores, pero es más peligroso que si se tragaran una pelota o una aguja, ya que esto solo daña una porción, pero los filamentos al ser alargados, fáciles de deglutir y muy difíciles de detectar, son uno de los mayores riesgos en las obstrucciones. aprovecho para dar a conocer que sac está apoyando el proyecto por medio de patreon, el cual le doy las gracias por su incomparable atribución y ayuda, si no lo conoces es el creador del canal sacgames, el cual es un canal enfocado a reparar y a dar mantenimiento a nuestras consolas, si tienes algún problema o simplemente quieres limpiarlas de la mejor forma sin dañarlas, sac puede sacarte de apuros, canal altamente recomendable en español. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau chau